Hasta en el GPS te indica que tienes que usar el libramiento, amigo, ¿cómo la ves? Recuerda este libramiento de Caborca, son los mismos kilómetros, pero con la diferencia que aquí no hay alto, no hay tope, no hay vibradores, como cuando entras ahí por Las Palmas, la gasolina en Las Palmas. Las Palmas Las Palmas Las Palmas ¡Suscríbete! 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 Mucho camión pesado por acá Incluyendo camiones de aquí de Caborca, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Como están haciendo empaques aquí, ¡eh! Le hay cuatro empaques aquí en la orilla Para acá a la derecha es a la bascula No, aquí está todo saturado de camiones El día que empieza la zafra ¡DPIo! Aquí la gasolinera está lleno Aquí la orilla está lleno Allá en el Oxxo este no, en el Oxxo ahí la gasolina está llena Está llencando el control de los Umbroso, en el interior de los 300 수도 China-Mexico 2 Argentina-Mexico 2 China-Mexico 2 Argentina-Mexico 2 Continúe en la Mexico 2 ¡Vamos! ¡Vamos!